Amigos de Noticel, con la fortaleza del sistema de alta presión, las condiciones del tiempo comienzan a cambiar. Aprovecha el día, estará bueno, soleado y la actividad de lluvia será muy limitada. Todas las vigilancias han sido canceladas. La pregunta es si va a seguir lloviendo. Bueno, no como con la onda tropical, pero hay muchos grupos nubosos al este de las Antillas que estarán llegando con los fuertes vientos entre viernes y sábado. El domingo y la semana entrante luce más soleado, incluso para el Día de Acción de Gracias. Un frente frío puede llegar el domingo 25 al lunes 26 de noviembre. Temperaturas máximas de 84 a 88 grados en costas y valles, mientras que en la montaña de unos 76 a 83 grados. El viento sopla del este de 15 a 20 millas por hora. Hay advertencias marítimas en efecto. Primero, una advertencia para el uso de lanchas y botes ha sido extendida hasta el domingo en la mañana y un comunicado de alto riesgo de corrientes marinas para las playas del norte y este. Las olas están entre 6 a 8 pies, en ocasiones hasta 10 pies y por favor tenga cautela.